Muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues ya estamos aquí como todos los sábados, primero que todo pues este agradecer a todos los patrocinadores y pues este a saludar a todos los que nos hablen. Este vamos a ver un saludito para Lega Representaciones Mercado Juárez y masajes traupéuticos de Don Pepe Quintanilla y pues este de aquí hasta las 4 que aquí vamos a estar para que si tienen algún saludo nos lo hagan llegar y nosotros lo mencionamos. No lo pasamos al aire pero si lo mencionamos, así es que si estás cumpliendo años háblanos, háblanos y este aquí te vamos a pues a complacer con toda la gama de grupos que tiene Lega Representaciones. Si quieres pertenecer a este programa pues este marca a la Lega Representaciones 83514650. Pues vámonos, vámonos de una vez con Felinos de Nuevo León y esto que se llama Loco, son las 3 con un minuto, la temperatura 33 grados.